Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola deseas, estamos aquí en Outlast Whistleblower, capítulo número 4 me parece que es Y ya venga, vamos a continuar, este gameplay estoy haciendo por la mañana, como veis hay más luz de lo normal He bajado la persiana pero aún así entra luz, así que pues nada, vas a tener que jugar así Ya que hoy pues me voy para la aldea este fin de semana, dejaré algunos vídeos programados Y nada, pues venga, lo hemos dejado por aquí si no me recuerdo Bueno, lagazo, lagazo Vea, el bloque de administración para salir, vale Jesús bendito lo que hay aquí Eh, hay alguien ahí Hostia, que susto me ha dado Hostia, este no es el cura de la primera parte Este es el cura, tío A ver Está el cura, está el gordo, que en el capítulo anterior nos estuvo siguiendo Y también estaban los tocapipís O sea que en teoría estoy en el manicomio, ¿no? En el hospital Y estoy en la misma línea temporal que el otro, ¿no? Supongo Lo que pasa es que el carnicero es nuevo A ver, me han dado algo aquí, no sé qué me han dado No, a ver, eh, notas Alguien se parece tanto a un cura Sus propios hombres asesinos No he rezado en toda mi vida Lisa Pero si algún dios mezquino escucha Que mate a Jeremy Blair Antes de que yo muera Cordura y avaricia No hay dolor que se le parezca No hay radio Sin esperanza de comunicación con el exterior Solo queda escapar Vale Bueno, pues vale Nos quedan tres pilas Esta puerta no A ver, estas flechas no aparecían en la primera parte, ¿no? Bueno, pues me tendré que tirar por aquí, imagino Eh Salida, a ver, aquí pone salida No sé, tengo que ir por aquí o no Esto me recuerda a la... A la primera parte, ¿no? Mira, una batería Que vienen muy bien Ahora vamos a ir por aquí Yo aquí estuve en la primera parte, ¿no? Bueno, a ver, documentos Beneficios abortados Rick Fue divertido salir al campo la semana pasada Deberíamos hacer sus viajes más a menudo He estado revisando algunos viejos registros Del comienzo del proyecto Wild Rider Y algo despertó mi interés ¿Seguías el proyecto allá por el 2010? Parece que tuvimos problemas Con el personal femenino Que sufría embarazos psicosomáticos Algo relacionado con el modo en que el motor Eh Que el motor Algo relacionado con el modo En que el motor morfogénico Interfiere con el sistema Inmunológico Me suena todo esto a chino Y es eso Fue fatal en la mayoría de los casos Y eran empleados Y no pacientes Así que hacía algo más difícil Correr un tupido velo Pero La actividad del motor morfogénico Sobre la médula De estas damas Era algo excepcional Y eran mujeres Que nunca fueron expuestas A una terapia hormonal adicional No distintos Las ppm De una Eh Patata en los dientes Pero se lee Pero se leer Una hoja de cálculo Y si los beneficios Previstos del proyecto O el rider Pueden llegar a la mitad De lo que dicen Solo tengo una pregunta ¿Por qué no estamos ¿Por qué no estamos experimentando con mujeres? Dios sabe con Eh ¿Con qué las enfermedades mentales? Eh ¿Eh? Dios sabe que con las enfermedades mentales Hay igualdad de oportunidades Parece inmoral Renunciar a semejante posibilidad De obtener beneficios Atentamente Yer Vale pues Yo aquí estuve tío En la En la primera parte Bueno por ahí Venga vamos a seguir por ahí Pero Esto ya lo Yo lo veo Es que me suena un montón Esto tío Me acuerdo que por aquí Me persigui El El Mi tocayo El gordo Uf A mi Tanta mierda Hostia No 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 Ya empezamos tío No 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 Es que a mi cuando viene esta música No Ah Pensé que no había salida Coño No Tu puta madre No se que me sigue Tío No se que me sigue No se que me sigue No Ventana 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 Hostia que ha pasado Otra vez fuera tío Me imagino que será por aquí ¿No? Vale Puerta cerrada Seguramente Sí Eh Mirad mis pies Eh No tengo pies Ahora sí Oye Oye pues no sé A no ser que sea un enfermo Bueno sí Porque tengo el uniforme Pero Eh no sé tío Que Que hago en la misma Porque yo para mi que es la misma Línea temporal Esto está cerrado ¿No? Ah no Se puede abrir Vale A ver Espera un momento Vamos a ir a ver Si tengo algún Otro sitio O algo Que ya sabéis Que este juego Aunque es bastante Lineal No No tengo otro sitio Por donde ir Es bastante lineal Es muy predecible Por donde tienes que ir Lo que pasa es que Claro Entre la música Que te tensa Y Y una cosa y otra Y Yo me suelo fijar poco En los caminos Vale Pues por aquí no es ¿No? Vale Por aquí entonces Vale Pues parece que sí Te juego tío Y jugadlo Porque Os pone de los nervios Bueno Y eso me está acabando La Ahora hay una puerta abierta Alto voltaje ¡Hostia! Oh Que susto tío No Alto voltaje Nada Cualquiera se mete ahí Pues no sé Me voy a tener que meter Por ahí ¿No? Hello Hello Hay una nota Una nota Una nota Notas No Documentos Mátanos Mátanos Qué mal edificio Esto es peor que la muerte Mátanos Mátanos Joder Me gustaría saber ¿Y este quién coño es? Parece He sacado El Tekken Vale Pues nada Era por aquí ¿No? Eh Eh Una batería Guay Vale Cadáver Vale Puerta Por aquí ya viene ¿No? No No me suena La verdad Bueno 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 Musiquita Musiquita Joder Eh El pajero Este también salió en la primera parte ¿No? Mira como se la casca ahí Con un tío sin cabeza Venga que te voy a grabar Venga Manda un saludo a YouTube Venga Dile Hello YouTube Oh Oh Estoy enfermo Se parece mucho a un amigo mío Que yo conozco Eh Pues no sé No sé A ver Aquí hay algo Ah mira aquí Botón izquierdo Logro acojonante Eh Bueno Pues ahora supongo Que ya podré Pasar por ahí ¿No? ¿Usted dónde hará Por ahí? No Tío Que hijo de puta Me va a tener que volver A hacer ir Para allá ¿No? A ver Dejadme prender El camino Porque Pues alguna cosa Tengo que correr Hostia ¿Por dónde era tío? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis por qué os lo digo? Porque después Vales por aquí Y después a la Izquierda A la derecha Vale Bueno a ver Tu puta madre Sabes lo que te cuento ¿No? Si alguien le dio Es porque alguien está aquí Seguro que es el pajero De mierda Hostia Hay sangre aquí tío Oh oh Y no está el pajero De mierda Y esta puerta No la puedo abrir Y Hostia Que no veo En una polla Chaval Bueno pues nada Vamos a darle De nuevo Hostia Joder Que susto me de este Hijo de puta Pero eso que es el pajero ¿Quién es? No, no, no Corre Desea Corre Corre Desea Corre Ahora a la derecha A la derecha A la derecha Por aquí Venga, venga, venga Corre Cierra la puerta Que ahí viene Que ahí viene Que ahí viene Hostia ¿Por dónde voy? Por ahí Uff Queda poca Pila, eh Y no me sigue el pajero ¿No? Hostia Era Wild Rider Eso, ¿no? Tío, se me está acabando La pila Bueno, la batería Vale, pues por aquí No puedo entrar Eh, venga Vamos a cambiarla ya Ahora que puedo aquí A ver Qué miedito, chaval Eh, eh Batería Batería, batería Vale, pues ya tenemos Cuatro Nada, está el guardia Aquí Oye, todos los guardias Son iguales, tío Que eran hermanos O qué Yo tengo que ir por aquí ¿No? Cojones eso que está allí Cadáveres, tío Vale, ya tenemos una escalera ¡No! Cago en tu puta madre Yo soy todo lo que veo La visión nocturna No me jodas ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Aquí Joder, musiquilla Musiquilla de mierda Por aquí puede ser Venga, otra batería Joder, yo cuantas baterías ¿No? Hostia, autovoltax Eh, what Pero por aquí Fue por donde ¿No? No, aparte es que No puedo abrirla tampoco Venga, que ya empezamos A perdernos ¿Por aquí? ¿Puedo pasar? No Vale Ah, pues aquí hay una puerta Joder No es que soy Ah, pero no puedo entrar tampoco Ah, mira por aquí Coño Hostia Joder Me cago en Puta madre Vale, una notita Joder, macho Este juego no te deja tranquilo, tío A ver, documentos No, notas Una salida fácil ¿Sería tan fácil? Yo no creo en ello Sacar la verdad a la luz No hay verdad Solo mentiras Que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufrir lo que haga falta Para salir de aquí Hombre, estaba hablando Del suicidio Pero No sé Estando así como está No sé Que será mejor, tío Sinceramente Uy, a mí estas torres, tío Que no me gustan nada Eso de correr en espiral Enhorabuenas Vale, pues por el otro lado, ¿no? Pero aquí no hay nada, ¿no? No Vamos a quitarnos esto Que hay que ahorrar En lo que se pueda En baterías Y así parece más siniestro Todo No sé si voy muy a saco Muy a saco Aquí tendré que saltar, ¿no? Vale No, es que No se ve nada tampoco, tío Hombre, el juego está logrado El juego está Está muy bien Está muy bien hecho, tío La verdad Está logrado Los muñecos no Pero bueno Lo que es la iluminación Y todo eso Está bastante bien logrado Vale ¿Por dónde voy? Bueno, da igual, ¿no? Vale Una ventana Me da que es por aquí Vale, pues ahí está La escalera Hostia No se me va a caer Vale Guardándome A mí cuando me pone Estoy guardando, tío En un sitio de estos Aquí queda un cuerpo, ¿no? Joder, tío El cuerpo es por todos lados ¿No? Parece una puta carnicería Pero en el mundo de las vacas, tío Seríamos nosotros Los que estaríamos colgados ¿No? A ver Este es el hospital, tío Es que si es el hospital Fijo Bueno, es que siempre estuve En el hospital, ¿no? Pero este edificio de aquí Bueno, en fin Vamos allá ¡Uop! Hostia, no puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo subir Minida, hostia Me voy a meter Pues sí, mira Hostia Bueno, un tío que caiga a esa altura Y no se haga nada No me toco los cojones, ¿eh? Y se toca el estómago ¿Viste? Le dio dolor de barriga Y ganas de cagar ahora Ahora que se cayó Venga, levanta Mira, es que Me va a salir algo, tío Fijo Vale, guardando Hostia, ¿qué puedo pasar por aquí? Tenemos problemas peores A ver Déjame investigar primero Ya sabéis que me gusta Investigar primero Por si hubiese Otra salida O cualquier cosa Bueno, menos cuando me van Versiguiendo que ahí No da tiempo a nada Bueno, sí tengo que ir por ahí, ¿no? Porque no tengo salida Efectivamente Bueno, pues nada Pues por aquí Vale, pues por aquí Me parece que no hay nada A ver, antes de meterme por aquí Dejadme ver si hay otra Bueno, no Tío, que rápido se gastan las Las baterías ahora, ¿no? Bueno, todavía me ha quedado Un poquitín Si tuvimos un... Vale Hostia, ¿por dónde tengo que ir? Ah, por aquí, ¿no? La cuchilla Que no está el garnicero Aquí, ¿no? Si tuvimos una mujer bonita Hay una mujer ahí Hostia, ¿por dónde tengo que ir? Voy a cambiar la... Batería A ver, yo vine por aquí Saltar, ¿no? Por aquí puede ser No No, no llego ahí arriba, ¿no? No llego a coña A ver, voy a volver un momento Sobre mis pasos Porque no sé ahora mismo Exactamente ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pero si me mando a venir por aquí Es que no hay otro camino No Venga, pues nada, volvemos A ver, por aquí no puedo subir, ¿no? No Por aquí tampoco hay nada Hay una cuerda aquí Bueno, la verdad es que no tengo ni puta idea ¿Qué tengo que hacer? Y si me van gastando las baterías Bueno, me quedan cuatro A ver, por aquí nada Creo que tengo que subir ahí Sí o sí Porque es que no hay otra A no ser que la ventana, ¿no? No, pero esta ventana está cerrada Por aquí no hay salida Por aquí tampoco Así que me queda subir ahí ¿Y cómo subo ahí? Estoy un poquito ahora mismo perdido, ¿eh? Si os digo la verdad No, no Yo no sé cómo subir ahí Hombre, se me ocurre que aquí con el Con el mueble ¿Me quieres dejar pasar por aquí? A ver A ver Todavía miro para arriba Vale, pues por aquí no puedo ir Bueno, otra Mira, es que estoy gastando las baterías A lo tonto Es que no puedo ir, tío Por ningún... O algo no estoy viendo Aquí algo se me escapa, tío Es que tiene que ser por ahí fijo, además Bueno, no, porque los tablones tampoco llevan a ningún lado O sea que realmente No sé qué tengo que hacer Ventana, ¿puede ser? No ¿Por aquí? No sé, tío No sé, no sé, no sé No sé, no tengo ni idea Si me agacho por aquí Tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, chicos Veintitrés minutos llevamos Ya no sé si dejarlo aquí Porque la verdad no sé Voy a volver Sobre mis pasos de nuevo Aunque bueno Ya visteis que tampoco hay salida Ah, espera ¿Y aquí? ¿Puedo subir aquí? No, pero si aunque subo aquí No tiene sentido, ¿no? Total, mira Los tablones llegan hasta aquí O sea que tampoco A ver si es con luz apagada No No sé, la verdad Porque bueno, aquí fue donde llegué Tampoco me pone que pueda romper tablones Ni nada A ver, por aquí Bueno, aquí hay una puerta, ¿no? Pero esta puerta nada O sea, no puedo pasar por aquí Vale ¿Por dónde cojones? Yo entré por aquí, ¿no? Por el agujero este Pues no sé, tío Ni puta idea Bueno, es que no me queda más cojones Que venir ¿Dónde está ahora la salida? Está este lado, ¿no? Sí Tío, ¿dónde cojones está la salida ahora? Ah, está aquí Vale, pues entramos por aquí Vamos por este caminito de aquí Saltamos la cama No sé lo que es Aquí tenemos una puerta A no ser que, claro Hay otro camino, claro No, pero es que no lo hay, tío Es por aquí, sí o sí Aquí hay un espejo No sé qué es Y ya está Es que no hay nada más Y todo me lleva hasta aquí No, eso no lo entiendo Pues no sé, chicos Estoy perdido, eh La verdad O algo no estoy viendo yo Pero es que no sé No sé, algo me dice Que tengo que ir por ahí arriba Pero, tío Pues nada, yo lo voy a dejar Por aquí Porque se me están agotando Las baterías Y no estoy saliendo A ningún sitio Así que no sé Volveré a ver Ahora que termine el gameplay Y ahora que lo renderice Lo vuelvo a ver Y a ver si no se me queda Algo por ahí atrás Pero no sé por qué Pero no tengo No sé qué hacer, tío Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Es que si salgo aquí Voy a aparecer en el último punto Pero bueno, es igual Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Pasado bien este fin de semana Que hace calorcito Y nada Hasta el siguiente Chau 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 Gracias por ver el video